En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Un grupo armado atacó la madrugada de este martes un hotel de los Reyes Michoacán donde se hospedan elementos de la Policía Federal. Uno de ellos, agente Pablo de Jesús Cruz, resultó herido de gravedad. Los presuntos sicarios realizaron hasta 400 disparos contra el inmueble con armas AR-15 y AK-47. Se conoció que hombres armados a bordo de cuatro camionetas arribaron a las 3 de la mañana al Hotel Los Reyes ubicado sobre la carretera Los Reyes Peribán y tras abrir fuego contra el edificio dispararon contra un camión y dos camionetas de la Corporación Federal, dejándolos prácticamente inservibles. En ese lugar fue localizada una camioneta golpeada con permiso EU-76468 del estado de Coahuila. Sobre estos hechos, la Procuraduría de Justicia de Michoacán inició la averiguación previa a 80-2013-2. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.